Señor López-Aleaga, en lugar de estar mandándome cartas notariales a través de su fuerza de choque, lo que yo le pido es que debata conmigo. Lo invito a que debata en su canal preferido, en Wilax, y que el moderador sea Beto Ortiz. Le digo, delante de todos, por favor, señor Rafael López-Aleaga, lo invito a un debate conmigo en su canal favorito, Wilax, y que el moderador sea el señor Beto Ortiz. Dígame, por favor, la fecha y la hora. Bien, el candidato Guzmán estuvo, me parece que ayer o antes de ayer, retando al candidato Rafael López-Aleaga, y le dijo que fuera su canal favorito, y que debatiera con él, y que el moderador del debate podía ser Beto Ortiz. Muy gracioso, porque Guzmán se cree todavía en condiciones de retar a algún candidato, y de poner el escenario, la hora, el lugar, el moderador. Parece que no se ha dado cuenta que su candidatura se ha esfumado. Su candidatura simplemente se ha desvanecido en el éter. Si alguna vez tuvo alguna importancia o alguna expectativa, en este momento, después de todo lo que acabamos de ver y de todo lo que conocemos del candidato Guzmán, ya a estas alturas no está para desafiar a nadie. Creo que muy merecidamente ha caído al subsuelo de las encuestas. Así que, señor Guzmán, aclare sus asuntos, en vez de estar retando a candidatos que le llevan algunos buenos kilómetros de ventaja y que ni siquiera le van a responder. Propusimos un debate en Willax con el señor López-Aleaga, y con Beto como moderador. ¿Y cuál ha sido su respuesta hoy? Más noticias falsas. Dice que los morados no existimos y que Julio Guzmán no existe. Sin embargo, hablan de mí todo el día. Y lo peor de todo es que lo hace a espaldas. Hoy ha difamado a tres morados, incluyéndome a mí. ¿Por qué, Beto, no me lo dices en la cara? Puedo ir mañana a tu programa, el miércoles o el día viernes. Dime todo eso en mi cara. Bueno, la cosa es que Julio se muere por venir, eso queda bastante claro. Y yo creo que nosotros estamos a punto de decidir que Guzmán debería venir, aunque creo que sería darle un empujón inmerecido a su candidatura que ya frisa el 1% de aceptación. Julio insistió en más de una oportunidad en que este programa mentía, en que este programa tiene una campaña contra él. Y claro, es público y notorio que él nos ha solicitado primero, insistido y luego conminado a invitarlo. Nosotros, la verdad, es que después de haber visto este programa tan entretenido de anoche, nos ha dado hasta ganas de entrevistarlo, ¿saben? Vamos a escuchar otra parte de la entrevista. Ahora, ¿fue bueno para el Perú que se supiera que Vizcarra se había vacunado a escondidas junto con otros colaboradores de él? Por supuesto, Jaime. Y es más, leo mi marido. ¿Y recuerdas en qué programa se hizo esa denuncia o se descubrió esa primicia? Sí, por supuesto. Sé en dónde se hizo, pero eso no quita. ¿En qué programa fue? Ya pues, pero, Jaime, nuevamente. ¡Fue en el programa de Ortiz! ¡Fue en el programa de Ortiz! Gracias al programa de Ortiz, supimos que Vizcarra se vacunaba a escondidas. Bueno, desde la discrepancia que nos separa, tengo que agradecer este gesto del señor Bailey, de haberle recordado al señor Guzmán, que es en este programa donde se descubrió que había vacuna gate, que había vacunación por lo bajo, vacunación traidora a la gente que estaba esperando que el Estado vele por su salud. Ahora, el señor Guzmán, como todos recordarán, me pidió, me exigió, me combinó en un video a que lo invitara a este programa. Nosotros nos hicimos un poco los locos porque eso es lo que ha hecho él y todo el Partido Morado a lo largo de toda esta campaña. Nosotros salimos al aire en octubre del año pasado y desde que salimos al aire hemos invitado a todos y cada uno de los integrantes del Partido Morado a venir a este programa y a discutir con su conductor. Y nos han dicho en todos los tonos que no. La única valiente fue la candidata Gabriela, no me acuerdo su apellido, ¿te acuerdas? ¿Gabriela qué es? Salvador, ya, Gabriela Salvador es la única morada que tuvo las agallas de venir. Pero todos los demás han arrugado, incluyendo a Susel Paredes, a Gino Costa, a Danielito Olivares, a Albertito de Belaúnde, todos, todos, todos arrugaron, se les encogieron las boloñas. Y luego Julio Guzmán me dijo ya, yo quiero ir, ¿no? Que me invite mañana y le digo en su cara, no sé qué. No funciona así la tele, ¿no? El señor nos exigió que lo invitemos, no lo invitamos. Al día siguiente Guzmán salió en las redes sociales a decir, bueno, Beto Ortiz es un cobarde, no quiere invitarme, así que doy por cerrado el caso. Ok, lo dio por cerrado. Y ayer, en el programa del señor Bailey, ha reabierto el tema y ha dicho, entonces que me invite, etcétera, etcétera. Bueno, esta tarde lo hemos invitado, vaya acontecimiento. Lo hemos invitado a venir a este programa, a pesar de que sabemos, como sabe él, que no va a pasar a la segunda vuelta. No importa, igual lo invitamos. Él todavía no nos ha dicho que sí. Todavía lo está pensando, lo está evaluando. Y está muy bien, porque así como nosotros no tenemos que correr a invitarlo cuando a él se le ocurre, él tampoco tiene que correr a este estudio cuando a nosotros se nos ocurre. Si le parece bien, si le resulta interesante, si le sirve, si le conviene, si le suma, si le da la gana, vendrá y conversaremos civilizadamente. Y si no, pues él se lo pierde y yo también y Santas Pascuas, adiós, no pasa nada. Así que creo que ha sido muy bueno escucharlo en el programa 7x7 anoche, porque además claramente el entrevistador le inspiraba cierto miedito. Porque tenía, no sé si se han dado cuenta, pero tenía una especie de tic y parpadeaba a gran velocidad. Algunos han contado incluso los parpadeos. No sé cuándo le pasa eso. Es como un alumno que está dando un examen oral y le da temor y entonces empieza el parpadeo. Y es una cosa que hasta el televidente se pone nervioso. En algunos momentos del programa ocurrió eso. Pero bueno, yo espero que cuando venga acá no le ocurra, que no tenga ningún temor, que venga relajado, que se fume un troncho con olivares antes para que esté y fluya. Y nada, ahí está el sillón, esperándolo. Ojalá que tenga ese gesto democrático antes de la elección. Y si quiere venir después, mejor todavía, porque están bien peleaditos los días. Vamos a comenzar con el presidente Pancho Sagasti, que rompió su silencio. Yo pensé que era un silencio estratégico porque cada vez que él abre la boca, su candidato cae cinco puntos. Entonces creí que él estaba calladito para tratar de ayudar a Julio Guzmán. Que dicho sea paso, viene este jueves. Cosa increíble, cosa de locos. Hora loca, invito a saber. Viene Julio Guzmán el día jueves. Ojalá que no arrugue. No creo, no creo porque él ha insistido tanto, le hemos batido tanto que es el momento de vernos las caras.